...con varios de estos investigadores visitantes de la institución del Jardín Botánico de Missouri tan importante porque inicia o reinicia, reanuda este interés en la flora de Perú que hasta ahora se ha proyectado, a pesar que Algenri falleció hace ya varios años todo este empuje, el ímpetu de todo este momento histórico, pienso yo, de la botánica en Perú se corporiza en Rodolfo, quien es la persona que continúa empujando toda esta línea de investigación de una manera tan sólida, tan continuada a lo largo de los años. Bueno, ahí está una imagen emblemática del Jardín Botánico de Missouri a propósito, tuve la suerte de ser alumno postgraduado bajo la orientación de Algenri y yo también, y hacer mis estudios en el Jardín Botánico de Missouri donde Rodolfo es actualmente curador, investigador asociado y una cosa que recuerdo que me impresionó muchísimo cuando yo llegué a este lugar, a esta institución como estudiante, fue la manera como los curadores, los científicos basados en el Jardín me hablaban de Rodolfo, en el sentido del reconocimiento total a su seriedad, a su disciplina de trabajo, a la responsabilidad de trabajo de Rodolfo, que realmente a mí me llenó de orgullo en ese momento y hasta ahora, por supuesto, al entender que un compatriota estaba dejando tan bien puesto el nombre de mi país en una institución como ese nivel de avance. y pues bien, acá hay una especie de punto de fiebre a partir del cual la producción científica, el aporte científico de Rodolfo comienza a vertirse como una cascada y yo creo que hay algunos detalles en este corto tiempo que caramablemente me permiten utilizar para expresar este reconocimiento y este agradecimiento a Rodolfo hay algunos puntos que son importantísimos de rescatar Rodolfo ha colectado hasta este punto alrededor de 43 mil especímenes de la flora de Perú pero yo quiero resaltar que, bueno, hay colectores que colectan cualquier calidad de especímenes cuando uno examina los especímenes de Rodolfo Vázquez, las colecciones de Rodolfo Vázquez todas son colecciones de calidad humana, no como la que muchos de nosotros hacemos y que al final ingresan a los cervarios porque, en fin, porque tenían que ingresar las colecciones de Rodolfo Vázquez, esos 43 mil especímenes no solamente tienen un valor numérico, sino un valor increíble por su calidad este asunto se refleja en el hecho de que 100 de estas colecciones son holotipos han servido para la descripción original de especies nuevas de la flora de Perú y otro aspecto que quiero resaltar y reconocer e incluir en el reconocimiento también a Rocío, acá presente quien acompaña a Rodolfo por tanto tiempo agradecer también la diligencia, la solidaridad, esa disposición constante que nunca ha faltado de compartir los duplicados, de hacerlos llegar a nuestros cervarios puntualmente con sus bases de datos, con toda la información, con todos los contextos necesarios para nosotros poder incorporar todo esto de la manera más exitosa a nuestras colecciones entonces, ahí hay un volumen de trabajo con un valor enorme yo había hecho una lista, la tengo en algún lugar de todas las localizaciones donde Rodolfo ha colectado entonces me puse a hacer la lista pero resulta que después de un rato me di cuenta que más fácil que hacer la lista de las localizaciones donde Rodolfo ha colectado es hacer la lista de las que no ha colectado porque las que ha colectado son tantas que realmente creo que me faltaría tiempo ahorita para narrarles todos los recorridos entonces Rodolfo realiza cinco expediciones anualmente desde hace mucho tiempo a los lugares más insólitos que ustedes se puedan imaginar y entonces muchísimo del Perú desconocido desde el punto de vista de su flora es resuelto, ha sido resuelto gracias al empuje y a esta tarea realmente titánica es una obra emprendida por Rodolfo a la par que el equipo con el que él trabaja definitivamente es un legado que todos nosotros conocemos y lo tenemos allí a la mano 20 especies, 20 epónimos 20 especies han sido dedicadas a Rodolfo a propósito, nuestro reconocimiento no es el único han habido varios reconocimientos anteriores porque la figura de Rodolfo es definitivamente una figura que motiva por esa solidaridad su amabilidad su deseo siempre de compartir lo que él consigue en términos científicos de repente resalto que no somos los únicos que estamos haciendo un reconocimiento para él pero de todas maneras es tan grato y tan importante poderlo hacer otro aspecto del trabajo de Rodolfo Vázquez importantísimo tiene que ver con la temática del establecimiento de parcelas permanentes y creo que mejor no voy a ponerme a hablar demasiado sobre este asunto porque quienes me conocen saben que es como el tornillo que tengo un poco flojo porque es una de las cosas que yo estoy convencido que realmente aportan de manera definitiva a la solución de las preguntas que tenemos vinculadas a la identidad de las especies de la flora peruana la flora bórea por ejemplo de Perú y además aspectos que tienen que ver con la explicación de los factores que condicionan estos niveles de diversidad porque el Perú es este escenario megadiverso este epicentro de diversidad y adicionalmente qué es lo que está sucediendo con los bosques porque las parcelas permanentes establecidas y monitoreadas a lo largo del tiempo en una cronosecuencia nos cuentan qué cosa es lo que está sucediendo con el entorno que rodea a los bosques cómo el clima está influenciando la mortalidad el crecimiento las tendencias de recambio que puedan ocurrir en el bosque y entonces uno de los aspectos más importantes pienso yo o un aspecto muy importante del trabajo y del legado de la producción de Rodolfo tiene que ver con el establecimiento de parcelas permanentes y a propósito si ustedes ponen en Google Rodolfo Vázquez y Oliver Phillips van a descubrir que hay una tonelada de publicaciones científicas vinculadas a lo que en este momento les estoy mencionando Rodolfo ha publicado como dije hace un rato más de 170 artículos científicos más de 10 libros no son libros pequeñitos son libros enormes que son fuente básica de la referencia como les decía y hay un legado importantísimo que queremos reconocer en este momento que Rodolfo nos aporta de manera continua y con eso nos ayuda a poder encontrar un poco de luz en medio de la oscuridad de las temáticas de la identificación de las plantas de Perú temática que es tan compleja tan llena de ejelones y detalles y finalmente aquí hay un producto que es realmente de primera línea para nosotros que trabajamos en este quehacer y tal vez para cerrar un poco porque tengo que finalizar lo que estoy hablando quiero también reiterar y sé que muchos de los presentes en este en este auditorio han participado como estudiantes han sido capacitados por Rodolfo en su equipo de trabajo en estos cursos que son ya emblemáticos todos los años dictados ahora en Oxapampa ¿sí? y que tienen que ver con identificación de la flora peruana liderados por Rodolfo y cursos de los cuales han salido decenas de jóvenes capacitados y con mucho más entusiasmo pienso yo como resultado del trabajo docente de Rodolfo muy bien no somos los únicos que reconocemos a Rodolfo pero nos sentimos agradecidos por su presencia nos sentimos tan contentos de poder habernos tomado unos momentos yo personalmente de participar en esta ceremonia de reconocimiento muchísimas gracias Rodolfo por tu aporte a la flora del Perú gracias gracias profesor doctor Carlos Reynel con sus palabras a la flora de la fuente y además que han resumido bastante bien destacando aquellos momentos importantes en la vida de Rodolfo entonces invitaría a Rodolfo Vázquez a que nos transmita unas palabras por favor quisiéramos invitarlo adelante un aplauso buenas tardes a todos por tanto que agradecer y a muchas personas de tal manera que tuve que hacer una lista para agradecer a Ana que tengo que hacer sin embargo si alguien no lo menciona bueno gracias Carlos por las palabras y gracias a todos por estar aquí quiero dar las gracias a quienes me introdujeron en este mundo mis padres Arturo y Fidel y también a mi querida Goli mi hijita que se fue a mi maestro y mentor a Henry que también se fue antes antes de que yo lo conociera y mis padres también que se fueron cuando apenas empezaba a conocerlos ya se fueron sin embargo todo lo que me ha pasado lo debo a ellos y los llevo en mi corazón y ellos están ahora conmigo se me quiere quebrar un poco la voz pero bueno también quiero agradecer a una persona aquella persona que todos lo necesitamos en algún momento de nuestra vida profesional Franklin Ayala no está aquí está un poco malito pero fue la persona que me dio aquel primer impulso aquel empuje que todos necesitamos cuando somos jóvenes la primera oportunidad que necesitamos para ser lo que somos ahora él fue Franklin Ayala también gracias a Olga Marta Montiel Doc Stevens Ken Vanderwer y Dr. Peter Raven por todos estos años son cerca de 38 años de confianza depositada en mí para poder dirigir los programas de Venezuela gracias también se mencionó un poco a Oliver pero también gracias a Tim Baker que de alguna manera en los últimos años han tenido un acertamiento con nuestra organización y han pedido mucha confianza en que podamos dirigir sus proyectos quiero agradecer a mis hijas Diana Nicela Paloma a mi hijo Braulio que está aquí a mis nietos nietas Daniela Leandro Leonardo y Elena que son fuentes de la inspiración y gracias al amor de ellos por ellos y lo que ellos me dan es que sigo todavía en pie no puedo olvidar definitivamente a mis hermanas y hermanos Arturo María Perpetua y Sofía que me terminó de criar en ausencia de mi madre también no puedo olvidar de agradecer a Rocío compañera amiga y amada que por todos estos años ha compartido conmigo trabajo alegrías penas por aguantarme todos estos cercanos no sé hace dos docentos de años ya y también por haber sido una vez impulsado este evento gracias a mis compañeros del campo aquellos que con los cuales pasé innumerables cosas gracias para acompañarme colectando especies nuevas haciendo parcelas gracias a Camilo José Abel Luis Juan Rosa John Juan Poli Néstor Antonio Jerry y Jaime muchas gracias a ellos gracias gracias doctor Carlos Reynel gracias doctor José Luis Marcelo y doctor Enrique González por darme este maravilloso momento que lo voy a recordar siempre finalmente gracias a cada uno de ustedes los jóvenes y aquellos no tan jóvenes que con cual estuve realmente una suerte increíble de compartir el campo gracias por darme la oportunidad de enseñarles lo poco que yo sé sin embargo hay mucho todavía les pido les ruego hay mucho por hacer todavía allá allá en el campo donde hay lluvia donde hay calor barros mosquitos donde hay enfermedades allí debemos seguir sus escritorios los van a esperar no se preocupen el campo está allí y debemos apurarnos en trabajar en el campo porque hay muchas estuve yo en Pucatuan y prácticamente casi no hay bosque y en muchas partes el bosque se está yendo nuevos ecosistemas emergentes están levantándose y es necesario trabajar en el campo no hay dicha más grande para el maestro si es que yo me considero así que sus discípulos sigan su ejemplo y lo superen así me siento yo al verlos creciendo siento que mi corazón está complacido y mi espíritu feliz siento que mi paso terrenal no ha sido el par si ustedes continúan este trabajo de cambio pero por favor por más alto que lleguen nunca pierdan la humildad de compartir sus conocimientos y desde luego cada vez que tengan unas ideas que produzcan conocimientos recuerden a las gallinas ¿qué hacen las gallinas cuando ponen un huevo? cacareas anunciando algo bueno y eso que siempre les dije a ustedes si hacen algo publiquen publiquen porque si ustedes no publican por más que sepan nadie los va a reconocer hay mucha gente que a veces tienen un conocimiento increíble pero se los lleva consigo ustedes se podrían imaginar por ejemplo todo ese conocimiento que alguien le puso en ese libro de guía de Woody France si él no hubiera escrito es uno de los nosotros siempre hemos dicho es como el cero de los botánicos en el primer año poca gente puede vender un libro de botánico en el primer año no puede vender tres mil libros en el primer año y luego se hizo una publicación otra publicación ahora se está trabajando otro grupo en Florida están trabajando para hacer una republicación entonces hay que trabajar con eso yo sé durante las prácticas varios grupos siempre tenemos en las prácticas grupos de gente que nos congeniamos que hacemos bromas y todo y de todas las de los apodos que ustedes me han puesto me han puesto hay uno que recuerdo tres en Jaén son bueno me dijeron papá bueno ahí está bien otro grupo me puso papá pitú no sé por qué y otro grupo el año pasado me acuerdo de Watt no conocen al muñequito ¿no? este grupo ¿no? este año están los papá así entonces bueno son parte de las vivencias del campo y yo las comparto y los que han estado conmigo en el campo saben no a mí no me gusta entonces pobres al final del camino como siempre les dije hay una línea grande para eso muchas gracias muchas gracias por tus sentidas palabras y por compartir más que agradecimientos los sentimientos que solo transparentan tu buen corazón y tu humildad muchas gracias por eso a continuación presentaremos un video que ha sido preparado tanto por por la gente organizadora que esperamos perdón unos segundos antes del video por favor sí algunos problemas técnicos todos por favor a continuación la que aumentó Gracias.